Sofía, hay un nuevo caso por descubrir. ¿Qué ha pasado, tío Gache? Ha habido un asesinato en el colegio López. ¿Qué ha pasado, tío Gache? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ven, Juan! ¡Muy hermana, soy! ¡Y este ramo me doy! ¡Olivia, soy! ¡Y yo le enterramo me doy! ¡No! ¡Que no! ¡Él habló! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!